Buenas gente, hoy volvemos a Viscera Cleanup Detail, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Joder. Definitivamente necesitamos coger cajas. Pero bueno, al menos las partes grandes ya van ahora. Bien, empecemos con casquillos y Visceras. Aquí simplemente un pendrive que ya llevaremos a su debido momento. Basura, basura varia. Casquillos a punta pala. Aquí agujeros de bala tiene que haber un huevo. Porque hay casquillos en muchísimas partes del escenario. Mira. Más casquillos. Bendrives los voy a dejar por aquí de momento. Luego ya llevaremos todo a su sitio. Pero por lo pronto... Esto nos lo sacamos de encima. Y mira, un cadáver... Esto ya se viene directo. Y restos de un señor. Bueno, habrá que esperar a que se queme el cadáver, por lo visto. Todavía quedan ahí basurilla y restos de Visceras. A la par que... Casquillos parece ser. Casquillos parece ser. A ver, más Visceras. Pero... Y aquí ya pasamos a incluso... Cartuchos de escopeta. Estoy viendo unas cosas muy extrañas. No entiendo nada. Sí, habría que empezar a limpiar. Cuando se empiezan a acumular muchas manchas. Muchas pisadas y así. Sí, sí, sí. El rendimiento cae en picado. Pero sobre todo... Los que... El host no lo nota tanto. Pero los que se unen a la partida... Esa telita. Ay, te cago. Estoy bien lo puedo parteter. A ver, hay que traer cubos aquí donde el horno. Y pegarle un... Una huele limpieza a esto. Vale. Llevo el caldo... Aquí. A ver. El cadáver este. A ver. A ver si se quema un poquito. Cuidado ahí, eh. No. ¿Qué haces? Dios mío. Igual hay que limpiar un poco. Sí. Sí. Igual sí. Vale, voy a por otro cubo. Alguien se ha dejado restos de vísceras por ahí. No, se me han caído. No, casi me han caído. No. Oh, Dios mío. Qué terrible accidente. Terrible accidente. Terrible. Has visto que lleva una estrella en el hombro. Ok. Vale, otro cubo lleno. Qué cojo. ¿Cómo está? Tú, tú, cierra la partida. Ahí está. Los sabios siempre... Dicen... Cosas hablas. ¿Qué no ha pasado? Vale, hay que meter al fuego... Un par de... Y lo que es esta zona casi casi está. Porque faltaría aquí esta zona. ¿Vale? ¿Cómo está? Vale. Vale, cubo lleno de mierda Nadie ha encontrado todavía la pistola láser, ¿no? Para ir sellando ya los huecos de disparo Tiene que estar en el túnel que queda Echamos un vistazo ahora Es que agujeros de bala hay un montón Vale, queda así por las paredes un poco Vale, cubo lleno de mierda Y todavía nos faltarían las paredes Y mucho cuidado también con los casquillos estos de escopeta Ya son cajas, barriles Una pierna que he pillado a tiempo, no ha manchado Ay, yo... Ahí lo arrastré, señor Vale Vístera, cartucho ¿Esto de qué es? Crates, vale, cajas aquí Aparentemente no hay agujeros de bala Así que ya... Pues esto que nos ahorramos Comenzamos ahora Así Así ya se quedan... En su sitio Muy bien Estos serían bidones Estos cajas Un puto cartucho El dentista Uy, qué miedo Vamos a echar un hit Ah, mira dónde estaba la consola Ajá, la pistolita hace brrr Vale, este virus, ¿dónde lo meto? Supongo que lo habrá que quemar, ¿no? A ver si no se hace el desastre ahora Virus al fuego Por si acaso Ahora, no la quiero ¿Qué has quemado? Vale Pues esto estaría Un, dos, tres Esto estaría Y vamos a empezar A sellar disparos Que no hay pocos Mierda Doblemente mierda Vale Tenía yo un cubo por aquí Sí Vale, vamos a seguir Ay, Dios Perfecto Bueno, casi Bien, vamos a seguir Bien, vamos a seguir Casi, casi Casi, casi Esto se me está resistiendo Bueno, pasa Cuando hasta Casi, casi oki Bien, vamos a seguir Exactamente Grabé I Casi . Des shall Muy bien Vamos a seguir sellando entonces Tenemos en esta parte Unos cuantos Mierda Joder Mierda Que coño Un rato Voy a cerrar la puerta de este lado porque se está cayendo la mierda Constantemente Quien en principio por aquí no debería Quien lo ha liado aquí Oh Qué es esto Queda quemado los agujeros Que se me ha descontrolado la situación Y aún quedan todavía por arriba y por el techo Una locura Se me ha recalentado No 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 hee Aquí cajas Pero médicas Que son estas Y aquí Medical Ways Entiendo que será esto Que en parte Ya tenemos Unas cuantas bastantes Aunque me puedo equivocar Puede ser al revés Pero igual es Y el de barriles Lo hemos encontrado No hay barriles Algunos tienen que haber Si, están estos blancos Si, como de pintura Como cubos de pintura Pero que estará aquí Vale, pues es una zona menos También está limpito Aquí está Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Y vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Vale! Voy a empezar a ir sellando disparos de bala Y así ya se iría un curro menos ¡Suscríbete! Vale, entiendo que hay que dejar que esto... ...pierda un poquito el color ¡ memang! ¡YA! Vale, vamos a ir desplazando todo esto. Dios, dos seguidos. Dios, dos seguidos. Vale, y con esto yo creo que esta zona estaría sin agujeros de bala. Vámonos al pasillo. Vámonos al pasillo. Vale, listo pues. Quedaría esta zona. Todavía quedan partes de cuerpo por llevarla. Mierda. Vale, aquí también hay. No parece que quede ninguno más que yo vea al menos. Asesinato con la fregona. Lo de matarse en cooperativo es un poco escandaloso. Te tropiezas con otro jugador y cae muerto y otras veces le golpeas y no pasa nada. Mira, estoy viendo mi cadáver, tío. Yo no te asesine, eh. Le dio un infarto y se murió. Barrels. Barrels. Vale, zona de barriles. En el pasillito este oscuro. En el pasillo 3. En el pasillo 3. Pues mira, ya se van quedando por aquí. Vale. Vamos arriba. Ya se van quedando y de paso se despeja la zona. A ver. También hay explosivos. Barriles explosivos. Pues mierda, ¿y ahora cómo lo bajo? Y luego esto ya serían cajas. Mierda. Me he cagado. Pero bueno, cajas parece que hay sitio. Muévete, señor. Se los pido por favor. Hola, amigo. Eh, mi cadáver. Dale. Ya lo estoy sacando. Ya lo estoy sacando. Vale, aquí ya quedó el ascensor. Eh... De cada un dios. Te saco un dios. Te saco un dios. Te saco un dios. se maquilló la cajita a ver gracias a ver aquí ya estoy moviendo yo cajas y bidones el ascensor muévete un punto muévase en la jaqueado este juego está roto puede volver a su zona original y vamos a ver hay que traerse otro vale hay que traer una caja al pasillo este y hay que recoger un montón de casquillos también en que se han bidones por aquí no deje de volcar llevaba dos balas ya y me has tirado el suelo cuando no no te preocupes yo no tengo que empezar otra vez donde esta vez no soy yo de con las cajas médicas sí sí es el discurso con el pago de esta vez venganza como esa mirada con un casquillo sí mejor madre mía la excusa del casquillo no había visto nada no fue como lejos y hoy no no y nocturnidad no fue con casquillo no casquillo premeditación casquillo y nocturnidad sí que sí eso son días no después de coste no 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 cuidado no voy a faltarían aquí las cajas la caja va a ser muy bien estable tiene mucho castillo pues con shift y con mucho cuidado shift y me cago qué qué coño es eso vamos a echar un ojo ha sido mi zona limpia en el pasillo donde estaba el láser hace falta a costumbre punto para recoger más basura ahí está vale quedan más casquillos no 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 dios qué bueno yo no estoy escuchando siete canciones con el spotify muy bien sólo faltaría recoger cuatro chorradas son personas no son personas ya son cadáveres es verdad es que le dan por culo jugamos a lanzarnos una pierna jajajajajajaja como pelear con piernas es un juego chicos conozco el béisbol pero con piernas no 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 yo porque haría una pelota y luego lanzaría la pierna para darle otra patada y lo que te ahorras en pienso y en piernas esto es lo difícil dame un perro canino hay 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 yo solo digo ruido a ver ahí voy esto es muy muy inestable o y ahora hay piernas ahí están pisados sí se me ha caído algo en principio no pero vaya si usted a saber a que todavía quedaban aquí unas zonas preciso de penetrar esto aquí unas pequeñas zonas a un montón de agujeros de bala en el suelo en el pecho y aquí hay los aniversos maravilla maravilla yo son hay más aliada de la que puedo coger con él faltaba hay un agujero bueno falta llevar los pendrives a su sitio mirando pierna y un brazo una caja a ver aquí un poco de basura agujeros de bala no parece en principio falta el de allí casquillos con todos cogidos en principio sí al menos hasta el hasta donde comenzamos el nivel que luego vendrán las sorpresas y resultará que no mierda y y y Será por agujeros de bala, creo que con diferencias en el mapa de los que hemos jugado hasta ahora Con más agujeros de bala Miquel 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 Dios ¿Por qué? Un brazo, una pierna, y carne roja varias, un joven, párbaro, reedútenme señor por favor. Supongo que ahí necesitaremos el ascensor, que está por ahí enfrente, bajando las escaleras. Hay mierda en el techo. Sí, se me ha escapado a mí un poquito el láser. Tapando este desastre. En la zona de cubos amarillos hay una quemadura. Encima de la caja médica. Vale. Vale, la parte del suelo parece que está. ¿Qué me ha tirado la rally? ¿Qué ha dado el día? Díselo, díselo. Ahí, ahí. ¿Qué es el mazo? El mazo del... de navidad. O del verano. Ese es lo que más peta navidad actual. Calcular la activición. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.